El señor general dio entrevista en IDL Radio. El señor general Arteta dijo claramente lo siguiente. Dice, terminada la cena, Omar Chejade se levantó y pidió que lo disculpen porque tenía que irse a otro compromiso. Apenas salió el vice, su hermano entró en materia. Miguel Chejade y su primo les hicieron saber a los generales todo supuestamente el pedido de Andahuasi, cosa que es falso. Pero él dice que yo me retiré de la reunión, que yo no escuché nada, que me retiré y los demás, mi hermano entró en materia. Sin embargo, las declaraciones de la semana siguiente, creo que hasta el día de hoy, son que yo me quedé hasta el final de la reunión escuchando todo el pedido de mi hermano. Porque él nunca dice que yo le he hecho el pedido, lo he dicho incluso el día de hoy. Que yo nunca le hice ningún pedido, que se lo hizo mi hermano y que yo escuché. Pero primera contradicción, el señor dice eso. El vicepresidente se retiró y después se quedó su hermano y su primo y empezaron a hablar cosas sin que su hermano sepa. Pero después cambia su versión y dice que no, que yo me quedé en toda la reunión. Primera contradicción. Gracias.